El Ayuntamiento de Alicante es el edificio civil más importante de la ciudad. Fue construido entre 1701 y 1780. En su interior encontraremos una escultura de Dalí y el punto de referencia de altitud cartográfica de España. Se pueden visitar varias estancias como la galería de retratos de los alcaldes. ¡Gracias! El salón principal es el llamado Salón Azul, lugar donde se celebran muchas bodas civiles en Alicante. ¡Gracias! 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 También podremos ver el Salón de Plenos, donde Alcalde y Ediles deciden sobre los asuntos importantes de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!